¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades ¡Suscríbete al canal!